Diputados del FMLN pidieron a la Fiscalía informe si ha recibido un aviso o denuncia por parte de la Unidad Penal de Hacienda contra Nayib Bukele, candidato presidencial de Gana, por enriquecimiento ilícito, falsedad material y evasión de impuesto. También le he solicitado, mediante el escrito al señor fiscal, que informe al pueblo salvadoreño si efectivamente la Fiscalía General de la República ha recibido aviso o denuncia por parte de la Unidad Penal del Ministerio de Hacienda que confirma esos potenciales ilícitos cometidos por el candidato Nayib Bukele, que es un aviso de impuesto, falsedad material y enriquecimiento ilícito. La diputada Yancy Urbina destacó que en el caso de evasión de impuestos, la multa es del 25% del monto evadido. Eso porque no todos los días tenemos candidatos a la presidencia y se sienten en su aviso de esta naturaleza que tiene que ver con la evasión de impuestos y la falsedad material. Este es un informe de la prensa gráfica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!